Música Sobre su yegua la sana pati delgada y ligera Con la cincha en la barriga y el petal en las orejas Va el banquilista gudero que sabe templar sus cuerdas Con aguardiente de caña, macanuda y gorobeta Música Sobre su yegua la sana pati delgada y ligera Con la cincha en la barriga y el petal en las orejas Va el banquilista gudero que sabe templar sus cuerdas Con aguardiente de caña, macanuda y gorobeta Dame un odo de mi hijita le dice a la cantinera Pero dámelo en un vaso y arrancame con la cuenta Que aquella negra maldita con otro se fue pa' fiestas Y amanece en los inviernos o entrego mi calavera Le dio un beso a la peinilla, tiró al hombro la mulera Se echó el carriera a la espalda y brincó sobre la yegua Luego perdido en la noche arrancó como una flecha El río le canta responso si lo alumbran las estrellas Dame un odo de mi hijita le dice a la cantinera Pero dámelo en un vaso y arrancame con la cuenta Que aquella negra maldita con otro se fue pa' fiestas Y amanece en los infiernos o entrego mi calavera